¡Hola! Bienvenidos a Lucinda Entre Libros. Yo soy Lucinda. Hoy vengo a hablarles de uno de los mejores libros que leí este año. Como ya vieron en el título, estoy hablando de Charles All The Way Down de John Green o Mil Veces Hasta Siempre. Creo que así se llama en español. He empezado a grabar este video como seis veces porque no sé cómo empezarlo. Porque es un libro que me gustó muchísimo y como que siento mucha presión de que le quiero hacer justicia en esta reseña. En este momento no tengo la copia física del libro. Solamente tengo la cubierta porque inmediatamente después de que lo termine de leer se lo preste a mi novio para que lo leyera. Entonces ahorita este libro no está conmigo. Así que voy a dejar esto a un lado porque hace como un ruido raro. Este libro es fácilmente uno de los más más esperados del 2017. Sobre todo en cuanto a literatura juvenil. Y pues porque estamos hablando de John Green. La mayoría de sus libros son bestsellers. Ya tiene dos adaptaciones cinematográficas. Entonces obviamente como lector esperas mucho de este autor. Pues yo no sabía qué esperar, pero sí esperaba mucho. O sea, no sabía qué estaba esperando, pero era mucho. Y la verdad es que no me decepcionó. O sea, fue incluso creo que más de lo que esperaba. Esta historia habla de Asa Holmes, que es una chica de 16, 17 años por ahí. Está en la prepa. Tiene una mejor amiga que se llama Daisy. Y que es súper súper fan de Star Wars. Es como muy muy fan, escribe fanfiction y todo. Elsa vive con su mamá. Y por cosas de la vida se reencuentra con un amigo suyo de la infancia llamado Davis Pickett. La cosa aquí es que Davis Pickett es hijo de un empresario pues algo famoso, bastante rico. Que también acaba de escapar. Acaba de desaparecer. Porque está huyendo de las consecuencias legales que le han traído varios de sus fraudes. O sea, como que pues muchos de sus negocios no son nada limpios. Entonces escapa. Y deja ahí a sus hijos en una mansión. Y la recompensa por cualquier cosa que se pueda saber de él son 100 mil dólares. Entonces Daisy le insiste a Asa que pues deberían investigar, ¿no? Sobre todo aprovechando que tiene conexión con el hijo mayor de este señor tan rico. A Asa no le gusta tanto la idea de como acercarse a Davis nada más para conseguir 100 mil dólares. Pero pues como quiera termina acercándose a él. No por ese interés. Sino porque se comienzan a ser amigos. Como que empiezan a realmente reconectar. Y hasta ahí es un libro típico de John Green. Sin embargo, todo lo que rodea a esta historia es lo que hace que este libro sea extraordinario, sinceramente. Y que sea un libro muchísimo más maduro, muchísimo más profundo. A mi parecer es el mejor libro del autor. Creo que es el mejor trabajado. Y tengo tres razones. La razón número uno por la cual creo que este libro va más allá de una típica novela de John Green. Es el hecho de que la historia de amor no tiene tanto protagonismo como ha sucedido en sus novelas anteriores. No tienen nada de malo. Pero uno esperaría que pues se fuera como por ese camino. Y no lo hizo. Siento que en este libro en verdad le dio importancia a otras relaciones que son importantes durante la adolescencia. Como la relación con los padres y con los amigos. Que eso ya se haya empezado a ver en The Fault in Our Stars. Pero siento que aquí se consolidó bastante. Destaca otras relaciones interpersonales que también son muy importantes. Sobre todo creo que fue el de la amistad. Ya por ahí del final el de la amistad es algo así como bien bonito. El segundo punto que hace que este libro de John Green vaya más allá de un típico libro de John Green. Es el hecho de que Asa Holmes es una protagonista de verdad. Es una chica real. Y lo que pasa aquí es que John Green, bueno lo que yo he observado de John Green es que a lo largo de sus novelas solía tener un problema con sus personajes femeninos. Solían ser muchas manic pixie dream girls. Sobre todo eso se ve en Looking for Alaska y en Paper Towns. Eso es como ahí es súper súper obvio. Me causaba mucho conflicto porque me gustaban los libros de John Green. Pero sus personajes femeninos y yo simplemente no nos llevábamos bien. Me enfurecía un poco, me incomodaba cómo representaba a las mujeres como en esta fantasía adolescente. Tal vez algún día haga un video de esto. Si quieren que haga un video acerca de la representación femenina de los libros de John Green y las manic pixie dream girls que están ahí, díganme. El punto es que desde Faulkner Stars cuando John Green decide usar a la primera persona en un personaje femenino que fue con Hills of Grace. Se vio una evolución en su manera de representar a chicas adolescentes en sus libros. Y en este libro pues volvió a usar a una chica en primera persona. Y siento que, o sea, me siento hasta como orgullosa de él porque en ningún momento me sentí como me sentía cuando leí a Alaska o cuando leí a Margot Roth Spiegelman en Paper Towns. Y esto me lleva al tercer punto, que este es el más más importante de esta reseña. No, no es un spoiler ni nada, pero siento que este punto es la esencia de todo el libro y es el tratamiento del tema de la salud mental. John tiene trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad. Siempre ha sido súper honesto acerca de su salud mental en Twitter, en los videos de Vlogbrothers, en su podcast. Creo que incluso hasta en Instagram lo habrá mencionado. Es algo que es parte de su vida desde hace mucho tiempo. No le ha dado miedo hablarte de medicación o terapias o así, pero siempre lo hacía fuera de su obra literaria. Y esta vez utilizó a Asa Holmes para canalizar esas experiencias que él tiene con el trastorno obsesivo compulsivo y con la ansiedad y plasmarlas en papel. La manera en que Asa vive todo esto es increíblemente realista. O sea, el retrato de estas dos enfermedades mentales es bastante atinado. Y lo puedo decir de primera mano, o sea, mi obsesivo compulsivo no es tan grave, pero la cuestión de la ansiedad y el pensamiento obsesivo y los pensamientos intrusivos, todas esas descripciones fueron increíbles de leer. Pero incluso eran inquietantes de leer. O sea, John en ningún momento adornó o suavizó las cosas que escribió ahí, los ataques de Asa y cómo su tren de pensamiento se iba en espiral. En ningún momento están maquillados para que se vieran bonitos o estéticos. Son incómodos de leer, es difícil de leer. Y a veces, y eso es una pequeña advertencia, si tú sufres de ansiedad, te puede alterar un poco leer este libro. Así de realista es todas las cosas, ¿no? Desde la descripción de cómo trabaja su cabeza, su relación con el medicamento. No, la relación con el medicamento, lloré. De repente se avienta un par de frases esta Isa cuando está hablando con su terapeuta. Que me hicieron llorar porque hubo un par de cosas que yo nunca había visto antes escritas y que eran algo muy personal, ¿no? Y ya voy a llorar. Me recuerdo a mí llorando en el avión y pensando en que, wow, John realmente estaba dando en el clavo. Todas estas cosas, como esas dinámicas que involucran una enfermedad mental siendo un adolescente. Como lidias, ¿no? Con tus padres, ¿no? Su mamá está preocupada, pero ella no la quiere preocupar. Y su mamá sigue preguntando y a Isa no quiere alterar a su mamá. O sea, no sé si me explico. No sé si bien me funcioné de más. Es un muy buen libro que más allá de tratarse de amistad o de una recompensa de 100 mil dólares o de jugar al detective para encontrar a un hombre rico que huyó, es la salud mental. La salud mental es el tema principal. Y aunque lloré bastante en el libro, fui muy feliz al terminar de leerlo. Sé que hay mucha gente que no es tan fan de John Green o tan fan de la literatura juvenil. Pero creo que este es el libro adecuado que la gente a la que no le gusta John Green, como quiera, debería leer. Porque, de nuevo, y ya lo dije varias veces, no es el típico libro de John Green. Es algo que va más allá, pero la verdad siento que esta novela ya marcó un par de aguas en su carrera. Y creo que este va a ser el nuevo estándar para el típico libro de John Green. Y eso me emociona muchísimo por las cosas que seguramente vienen en un futuro de su parte. Platíquenme acá abajo si ya lo leyeron, pero no le pongan spoilers porque hay gente que seguramente todavía no lo han leído. Si esperan leerlo, si no han leído nada de John, qué les gusta más. Y nos vemos en el próximo video. Bye!